recetas de comidas y jugos para prevenir la pérdida de cabello use vitaminas y minerales para el crecimiento capilar para darle a su cuerpo las herramientas que necesita escrito por Joe Correa CSN narrado por Carlos Mendoza acerca del autor luego de años de investigación honestamente creo en los efectos positivos que una nutrición apropiada puede tener en el cuerpo y la mente mi conocimiento y experiencia me han ayudado a vivir más saludablemente a lo largo de los años y los cuales he compartido con familia y amigos cuanto más sepa acerca de comer y beber saludable más pronto querrá cambiar su vida y sus hábitos alimenticios la nutrición es una parte clave en el proceso de estar saludable y vivir más así que empiece ahora el primer paso es el más importante y el más significativo introducción la pérdida de cabello afecta a millones de hombres y mujeres cada año una de las causas más comunes de la pérdida de cabello es la mala nutrición los síntomas físicos de la pérdida de cabello pueden ser traumáticos aunque el impacto psicológico es aún más severo incrementando la ingesta de proteínas y hierro dos de los nutrientes más esenciales para el cabello y combinándolos con otros nutrientes esenciales la pérdida de cabello se puede reducir cambiando una dieta e incrementando la ingesta de vitaminas A, B, E y K sumadas a los minerales selenio, fósforo, magnesio, zinc, niacina usted podrá tener un cabello saludable desde promover el crecimiento hasta mantener el brillo y cuerpo estas recetas son una guía para un nuevo estilo de vida saludable comidas 1. faquitas de pollo con pico de gallo y kiwi fresco un buen cambio en un clásico favorito agregando kiwi al tradicional pico de gallo le da un golpe de vitamina C que es un esencial para el crecimiento de cabello no solo promueve el crecimiento sino que asegura que el cabello se mantenga fuerte y saludable Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva 2 pechucas de pollo sin piel ni hueso 1 pimiento amarillo pequeño 1 pimiento rojo 1 cebolla morada 2 cucharadas de jugo de lima 2 cucharadas de comino molido 1 cucharada de polvo de chile 1 cucharada de pimentón dulce 1 diente de ajo molido 2 tomates roma 1 kiwi mediano 1 jalapeño 1 cucharada de ralladura de lima 1 cucharada de cilantro fresco 1 cuarto de cucharada de sal kosher 4 tortillas de trigo integral pequeñas 4 cucharadas de yogurt griego natural Preparación En una sartén mediana, calentar aceite de oliva a fuego alto Añadir el pollo y cocinar hasta que no quede rosa Agregar los pimientos, cebolla y la mitad del jugo de lima, comino, polvo de chile, pimento dulce y ajo Cocinar hasta que los pimientos empiecen a ablandarse En un tazón pequeño, combinar los ingredientes restantes salvo las tortillas y yogurt griego Dejar reposar por 5 minutos Esparcir la mezcla de pollo sobre las tortillas Cubrir con la mezcla de pollo Sample complete Ready to continue